La salida con Rodrigo Lemos, el pelotazo largo buscando luego a Javier Cámpora. Cámpora, autor de muchos goles en Huracán, Cámpora. Con Rodrigo Lemos, Cámpora, al cachorro, Machín, Kevin Cura, el que la va a correr es el cachorro Cámpora. Con él está Renzo Vera, Islas, que se queda con ese balón. El partido pide que alguien la agarre, que la baje, que la ponga contra el suelo. Lo va a tomar Rodrigo Lemos, el partido está empatado 0 a 0. Todavía no se arma la historia, Brites Ojeda. El número 4, Huracán Villán metiendo la pelota hacia adelante para que vaya el cachorro Cámpora. La pelota le va a quedar para Luciano Nieto, con él está el pato Calma. Valemos, avanza Lemos, Cámpora la hizo muy bien. Y por allá aparece Machín, atención, Machín, el centro. A meter la pelota con mucha rosca hacia afuera. Tuvo advertencia para él, le digo, Aval. Ese es el cachorro Cámpora, atención, lo tendrá en gota larga, Zárate, después Tete González. Mirá, de los últimos 7 partidos hubo un solo jugador de Huracán que marcó goles, que es Javier Cámpora. Los dos goles de Huracán en estos últimos 7 partidos fueron obra de... El que remonta a la cancha es Ramiro Leone, el que avanza es el equipo del Vasco Arroa Arena. Diego Morales, ahí va Morales, Morales con las barcas de Machín, con Cáceres, con González. La perdía Rodales. El pelotazo de Luciano Nieto, después buscándolo acá a Cámpora. Cuidado, gringo. De Galmarini para Morales. Cámpora que da una mano, Kevin Cura, que remata. Con dientes apretados se juega este partido, con todo lo que representa Huracán y Tigre. Por la permanencia en la categoría. La segunda, la segunda. Islas apurado por el cachorro Cámpora. Casi siempre le habían convertido, ¿no? En las últimas 4 fechas le convirtieron ante los 20 minutos. También me preguntaron del banco cuántos minutos. El ambiente que tenemos en este partido, puertas cerradas. Será tiro libre, ¿qué hace Kevin Cura el partido 0 a 0? Cámpora bajándola muy bien para Machín. No puede controlar, no está cómodo Diego Morales, si se nota. Qué golpe se pegaron Machín y Cáceres. La pelota que va para Cámpora, va Cámpora, Cámpora, Cámpora. Cámpora se frena. Sí señor, Pita, vale. La falta es de Renzo Vera. En el piso está el cachorro. Recién la categoría, lo hizo Gastón Machín y está ganando el partido 1 a 0. Brete Sojeda, muy buena. Rodrigo Lemus, va Lemus, va Lemus. El centro de Lemus. Penal. Penal para Huracán. Que lo veíamos charlando con Islas y con Galmarini que fue amonestado. Así es, el primer amonestado en Tigre, Galmarini. Yo creo que en algún punto ellos también admiten. Saben inmediatamente que había tocado la pelota con el brazo. Muy bien por Aval y muy bien por Hernán Maidana, el asistente número 1. Señores, es momento para que Huracán pueda estirar la cuenta. Nada menos que el goleador que tiene el globo. Javier Cámpora y toda la responsabilidad. Cámpora. Al cachorro, Cámpora. Tapo a Islas, Cámpora. ¡Gol! Cámpora. Lo hizo Cámpora de rebote. El penal atajado primero por Islas. El rebote corto. Y el goleador Javier Cámpora. Para marcar el segundo grito emocionante. Señores, 40 minutos. Cámpora al poder. Huracán 2. Tigre 0. Los hinchas de Huracán, ¿sabés qué piensan en este momento? Ni de penal nos podemos dar el lujo de gozar. Siempre con sufrimiento. Derechazo de Cámpora. Ataja Islas. Adelantándose un paso. El pato, Galmarini. Intenta el capitán de Tigre levantar esta historia. Cámpora que ganaba. Nieto que aparece. Va Luciano. Echeverría. Tenía mucho el sistema habitual. El 4-4-2. El ingreso de bota no tiene nada que ver. El juvenil surgido de Boca. A ver, está Zárate. Va Zárate. Atención. Espera Cámpora. Zárate. ¡Cámpora! ¡Gol! ¡Qué buena la de Roli! ¡Qué bueno lo de Zárate! Viejo es el viento y todavía sopla. Señores, el centro de Zárate. La cabeza del cachorro. Javier Cámpora. Huracán. Porque Cámpora lo único que tiene que hacer es darle dirección a la pelota. La pelota le cae perfecta en la frente. Nada que hacer. Minutos vivimos aquí. En Parque de los Patricios. Ganando Huracán. 3 a 1. Rodrigo Lembos. Javier Cámpora. Dato no menor. El centro. El área. El pato. Galmarín. Un rebote. Después terminaba cometiendo falta el pato. Cuando intentaba... Por pedir, todos piden, ¿no? Ahí Tete González cae al final de la hilera. Sobre el margen derecho de nuestra pantalla. Está por venir. Señores, 3 a 1. Y van tan solo 15. Marco Brites Ojedda. Zárate. Y ahora el cachorro. Javier Cámpora. Lo marcando. Zárate. Atención. Que pasó al ataque Núñez. Va Cámpora. Va el cachorro. Va Cámpora. La corre Núñez. Y ya Morales, la quinta. Otro que no juega frente independiente. Cuántas bajas va a tener Tigre, ¿eh? En un momento fundamental del campeonato. Todos fingen, ¿eh? Todos quieren sacar una ventaja. Es el fútbol argentino dentro de una sociedad que también tenemos esa característica. No es solamente en un campo de juego. Lo que pasa es que si lo van a... Eso queda. Cámpora que corre. Cámpora que va a ganar. Cámpora que pasó. Espera Zárate. Roli. Cáceres. Por indicación de aval. Está caído Cáceres. Cámpora. El dueño de todos los goles en Huracán. Uno de los dos goleadores que tiene el campeonato. Es Cámpora el otro. Aquel goleador que en algún momento conocimos en tiro federal. Daniel Islas. La peor. Peña, el número 14, recién ingresado. Javier Cámpora. A Cámpora. Javier Cámpora. Rebotaba. Entraete González. Cámpora. Lo que representa Cámpora. A Peña. Insiste Peña. Cámpora. Estaba adelantado. Ármense, ármense. Los próximos rivales de Huracán. Bueno, creo que es menos grave, ¿no? Que una fractura de tobillo. A la cancha con el 6. Ezequiel Filipeto. A la cancha, ¿no? Según me contaron, su papá era... Ahí está Filipeto. Se fue Javier Cámpora.